Cada mañana, antes de ser, en KB Navial. Dígame. Hola, muy buenos días, la señorita doña Yolanda. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamo de la Dirección General de Tráfico. Sí. Vamos a ver, soy don Juan Sánchez, que soy el psicólogo de tráfico, y tengo aquí el historial suyo referente a que usted ya está seleccionada para profesora de autoscuela. Bien. ¿Qué experiencia tiene usted en conducción? Bueno, yo tengo hace cuatro años en el carácter. ¿Edad suya? 29. 29 años. ¿Soltera o casada? Casada. ¿El por qué de casarse? ¿El por qué? Porque tenía una pareja estable de 11 años. Bien, es decir, 11 años de pareja es lo que le motivó a usted a decir, ya nos vamos a casar juntos. Ya nos vamos a casar juntos, ya es hora. Bien. Y yo estaba muy bien con él, estoy muy bien con él, y digo, pues vamos adelante. Bien. ¿La motivación vino producida por este señor? Es decir, ¿este señor tuvo algo que ver en que usted se presentara a ser profesora de autoscuela? No, él siempre me ha aceptado lo que yo he hecho y en ningún momento se ha metido en lo que a mí me gusta. Correcto. Es decir, que usted dice que lo que usted diga es lo que él hace. O sea, yo le comento a él. Sí, me refiero a que no podríamos denominarlo de que su marido es un calzonazo en este caso, ¿me explico? No, hombre, no. Me ha hecho gracia los desastornazos. No, bueno, es que mire usted, hago todos los días... Ay, qué gracia, yo lo sé. Por eso le digo. Correcto, vamos a continuar. No te preocupes. Vamos a ver, en lo largo de esos 11 años que ha estado usted de pareja, ¿usted ha sido siempre fiel a esta persona? Sí. Bien, correcto. Se lo digo por lo siguiente. Usted tiene que estar preparada porque existen momentos de muchísima confianza con los alumnos. Hay casos de los cuales se suelen tener relaciones. Y no sé qué opinará usted de este apartado. Hombre, yo opino que teniendo cosas, las clases claras tuyas, ahí no tiene por qué meterse nadie. Perfecto. Una cosa que le quiero preguntar. Lleva 11 años de relación. ¿Me podría más o menos, más o menos, indicar cuál es su actividad sexual con su pareja? ¿Para qué se refiere? Bueno, me refiero. Es más o menos saber cuáles son las relaciones sexuales que usted tiene con su pareja para saber el grado de concentración que usted tendría a la hora de estar dando clase a un alumno. Bueno, pues la verdad es que si le soy sincera, como de, yo qué sé, la semana a una vez. Una vez a la semana. Sí. ¿Recuerda usted, por ejemplo, la máxima veces de actos sexuales que ha tenido usted con su pareja? De verdad, ¿eh? Es que me ha desgraciado. No se preocupe. Pero que tenga... Y es que no sé qué contestar a la misma. Lo que no quiero es que me mienta. Si usted me dice que ha tenido ocho orgasmos, o ha tenido cuatro, o ha tenido doce, se lo vamos a admitir en tráfico igual. Pero que sea usted lo más sincera posible. Me está haciendo paso un rato y tuve. No se preocupe, señora. Por eso estamos los psicólogos en tráfico. Yo de verdad, mira, de verdad, ¿dónde puedo comprobar esto? Esto no se preocupe, que lo va a comprobar usted ahora mismito, que la voy a pasar con el departamento de psicología. Otra cosa. Dice... ¿Es usted chillona? Yo mucho. Me voy a pasar con el departamento. Me voy a pasar con el departamento de porrascazos. Me paso. Yoli. Dice... ¡Qué bueno, tía! ¡Tía que me parto! Yolanda. Me he encantado, dime. Cariño, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Canela Dial. No me lo digas si lo escucho. ¡Qué bueno! Pues te mando un besote muy grande, muy grande. Y felicidades por esa nueva profesora de autoscuela. Oye, estupendamente, me lo he pasado un rato y digo, vamos, que el psicólogo más bueno. Oye, cariño. Y encantado, muchas gracias. Un besito. Adiós, Carola. Venga. Chao, bonita. Chao. Chao, chao, chao. Chao. Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana... En Canela Dial. Sí, dígame. Hola, buenos días. ¿Es usted la señora Mercedes? ¿De parte de quién? Mire, yo soy un cliente de usted, que voy por allí de vez en cuando, por el salón de té que tiene usted. Sí. Y es que vamos por allí de vez en cuando, que nos tomamos algún chocolatito y, bueno, pues comemos algún dulce y tal, ¿no? Y, nada, la llamaba simplemente para decirle que el chocolate que hace usted es malísimo, ¿eh, señora? ¿Que es malísimo? Sí, vamos, que se lo digo claramente porque cuando dé usted calidad, dé calidad. Si hace usted chocolate, dé usted chocolate. Los churros están muchas veces pasados. Pasados, vale. No, vale, no. Lo que tendría que tener usted es, por lo menos, la dedicadeza de ser usted amable. ¿Y yo le estoy faltando en algo? No, no, no me está faltando, pero siempre... Mire, se nota que es chula usted, que es perpocente. No, no, la verdad es que no soy chula. Lo primero, que es que cuando se están dirigiendo a mí y se están metiendo conmigo o con mi negocio, me gusta que ven la cara. Bueno, yo simplemente, yo cuando quiera usted, voy a su chocolatería. Pero usted tiene que aprender muchísimo también porque los clientes estamos acostumbrados a callarnos las cosas. Y usted hace un chocolate barato y malo. El chocolate es un chocolate que viene ya hecho. ¿Y qué me quiere usted decir con esto? Que se quita usted culpas, ¿verdad? No sé qué espera que le diga porque... Hombre, lo mínimo que yo esperaba de usted es que fuese usted una persona profesional, pero sin embargo le estoy diciendo que el chocolate es malo y me dice que el chocolate de momento no es suyo. Ya lavándose las manos un poquito. Y no es mucho preguntar qué es lo que le ha ofendido de este establecimiento. Simplemente la calidad. La calidad y la atención porque usted no tiene por qué ir con el pelo suelto para que mi hijo el otro día, en uno de los dulces que tienen ustedes, venía un pelo suyo. Eso para empezar. Y por otra parte, usted tiene que ir más discreta en la tienda, pero tiene usted que empezar a taparse un poquito los pechos porque hay niños que van a su chocolatería. Pero fíjame... Vale, vale. No, no, señora, dígame si es verdad o no es verdad lo que le dice. Sí, sí, sí. Yo tomaré nota e intentaré poner medidas, claro. No, yo lo que quiero es que me dé usted una pequeña indemnización, señora. Que me deje usted tranquilo porque si no esto lo denuncio en el AOCU. ¿Cómo? Sí, que me dé usted una pequeña indemnización por todos estos, digamos, desperfectos que hemos tenido. Bueno, hasta aquí podíamos llegar. Ponte tú, ponte tú, ponte tú. Vale. Este, Merche. ¿Qué? Te estabas comunicando. ¿Con quién andabas hablando? Bueno, con un hijo de p*** que te acuerdas que si me viene y me da la cara, me muerto a Carlos. Me llamo por teléfono para decirme que soy una p*** mierda y que no hago más que ir con los pechos puestos y que quiero una indemnización o si no me denuncia. ¿Pero yo sé dónde salió? Yo qué sé. A ver, ¿qué quieres? Que estoy sola y tengo gente. Saludé. ¡Espera, no! No me cuelgues. ¿Qué? Que sepa usted que está hablando con un alto cargo del ayuntamiento y que cuidadito. ¿Otra vez? ¿El mismo tío? Pero, ¿me puede decir quién es y qué es lo que quiere realmente? Pues simplemente que se disculpe de la mala atención que tiene en su salón y que vuelva a repetirle a que hay criaturas jóvenes que van a la cafetería a tomar golosinas y está usted marcando pecho de 120, 130 de medida. Y me parece muy bien. No, pues me tiene bien mirada, desde luego que me tiene bien mirada. Pero bueno, ¿sabe lo que pasa? Que gracias a Dios o por desgracia a esta naturaleza que me dio, ¿sabes? Me dio estos pechos y no los pudo ocultar tampoco mucho más, ¿sabes? Si ve que tal, pues me da usted el dinero, con mucho gusto me opero. No, no, no se opere, está la cosa como para que se opere. No, déjeselas, déjeselas. Bueno, pues entonces a ver, ¿qué más quiere? Yo simplemente la voy a pasar un momentito con una de las secretarias de aquí del ayuntamiento para decirle que ni de aquí del ayuntamiento y gente que pueda va a ir a tomar chocolate a su casa. Me parece estupendo, que me digan lo que quieran. Por supuesto. Devasiado subidita y crecidita está usted. Pues bien, gracias a Dios. Que tiene usted mucha cara. Le paso. ¡Merche! ¿Qué es? ¡Merche! Laura, te voy a partir la cara. ¡Que se me agrapa! Te juro que te voy a partir la cara. Pero bueno, Mercedes, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena, que te está gastando una broma tu madre y tu hermana. Muchas gracias. Un besote muy grande. Gracias, hasta luego. Adiós, bonita. Adiós, adiós a las dos. Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana, Atrévete en Cadena Vial. Sí. A ver, señor José... Sí, soy yo. Vamos a ver, somos de aquí, de la compañía Tele... Díganos. Vamos a ver, tenemos aquí una hoja de ruta, que parece ser que ha hecho usted ya varios cambios, ¿no?, de la instalación de ADSL y... No, vamos a ver. Nosotros nos hemos cambiado a vivir a otro sitio. Entonces nos han puesto un número de teléfono hasta que nos pusieran el antiguo, el que teníamos. Sí. Y me han quitado el ADSL y el internet, y me han dicho que lo tenía que volver a solicitar. Ya, pero aunque lo solicite, el problema está en que como ya se abrió una hoja de ruta por la zona de usted, pues ya esto va a tardar un tiempo, ¿eh? Sí, pero es que eso tampoco me lo han dicho a mí que me van a tardar tanto. ¿Pero a usted qué le han dicho? Porque es que ustedes cuentan lo que quieren, ¿eh? Por eso le digo que... No, yo no cuento lo que quiero. Ustedes se piensan que se quitan las instalaciones y se ponen nada más que así como así, y eso no es así, oiga. No, bueno, yo no pienso, yo no, vamos, yo desde el momento de eso no entiendo, ¿eh? Y yo estoy sin internet y sin tele. Es que lo que ustedes quieren es que se les haga todo en el momento, y es lo que está hablando con... No, 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 no. Sí, 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 sí. No, 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 perdona, yo no quiero que me lo hagan todo en el momento. Yo quiero que me hagan lo que me han dicho. Si a mí me dicen que van a tardar 15 días, yo no molesto, pero yo llevo dos meses, ¿vale? Y me mandan de un teléfono a otro teléfono, me mandan al servicio técnico, del servicio técnico a comerciario, sí, horas y horas. Ya, ya, no, no, pero sí, por un momentito. O sea, como a ir a recoger el equipo me han llamado 40 veces que la dirección la han cogido mal 40 veces. Ya, pero eso es porque le ha hablado a usted mal también la dirección, oiga. Bueno, ya está, ya está, yo soy gilip**a, ¿no? No, yo no sé si será usted gilip**a, perdóneme que quiere que... No te jode. Vamos a por él otra vez. Sí. A ver si me lo dices a la cara. A usted no tengo por qué hablar, ¿vale? Si a usted me falta el respeto ni me llame, ¿vale? No, 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 tranquilícese. Bueno, se tranquiliza usted, porque a yo no le falta el respeto, ni soy gilip**a, ¿eh? Que yo sé muy bien dónde he dicho que vayan a recoger el equipo. Le voy a pedir, por favor, que no me cuelgue, porque a lo mejor le pongo la instalación dentro de dos años. Eso para empezar. Y en segundo lugar le voy a decir una cosa, las cosas se dicen a la cara. Y cuando vaya a instalar a su casa, si tiene usted lo que tiene que tener, me lo va a decir cuando esté haciendo el cableado. Que cuando quieras vas y te veo, chaval. Es que me estás provocando. Pero es que me estás provocando eres tú. O sea, me estás provocando. Por el teléfono somos muy chulos. Que cuando quieras nos vemos. No, es que me estás diciendo que tal y que cual y soy el encargado de zona. Y ahora te veo... Que me da igual lo que tú seas. Que me da igual. Pues ahora te voy a decir una cosa. Te vas a quedar sin internet hasta que a mí me dé la gana. Que venga, que vale. Escúchate, paso un momentito. Sí, Charlie. ¿Sí quién eres? Soy Kino. Ah, no eres tú el que me estás llamando, ¿no? No. ¿Por qué? Oye, escucha un momentito, José. Soy yo el de teléfono. ¿Tú quién coño eres, hijo p***? Escucha. Dime. Voy para allá ahora mismo a ponerte la instalación. Pero vete para allá tú también. Pero que tú quién eres. ¿Cómo que quién soy? Me estoy chocando los huevos entre uno y otro. José. Dime. Dime que es una broma. Que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Día. Que te estamos gastando una broma. Venga. ¿Cómo? Escucha. Dime. Que te la está gastando tu coleguita. Mucho. Bueno, pues vale. Venga, no te preocupes que te van a poner la instalación. Un abrazo muy grande. Venga, igualmente. ¿Cómo eres tan hijo p***? Eso por no invitarme ayer a comer. ¿Has visto el Mende? Y digo, ven para acá. Te joder, me voy a chocar a mí. Me voy a tocar a mi lejos. Venga, Richi. Luego te llamo. Ahora te llamo. Venga, José. Un abrazo. Venga. Hasta luego, tigre. Hasta luego. Chao, 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 chao. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Día. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días. Quisiera hablar con el señor Don Juan de Dios. Sí. Vamos a ver, es referente, le he llamado aquí de la central de cervecerías. Tenemos con usted una situación pendiente, que me ha pasado un escrito, un comercial. Sí. Y lo que tengo aquí es un escrito de que se le va a poner o esta semana o la semana que viene un grifo. Sí. Vale. ¿Me podría usted decir qué es lo que ocurrió, que quedan pendientes 3.000 euros? Lo que ocurrió en aquel entonces fue que el hombre este de aquí del comercial de Arco, el Porro, me dijo que estaba limpio, que no tenía contrato, que había terminado el contrato. Entonces fuimos a hacer un contrato nuevo, entonces las condiciones que me daba eran muy hartas y por esto también. Ya. Pero es que el problema está en que el comercial, por supuesto, se siente, aparte de traicionado, y de que usted se ha ido, por supuesto, a otro tipo de comercial, que es el que está creando la situación del nuevo contrato. Sí. Y luego, por otra parte, estamos hablando de que usted debe a nuestra empresa 3.000 euros, me habían dicho. Y es que esto a mí, señor Juan de Dios, como responsable y siendo directivo de esta compañía de cervezas, a mí esto no me gusta, ¿eh? Es decir, usted no es un cliente que es que podamos decir que es que con usted vamos a trabajar mucho tiempo. Es que usted es capaz de, dentro de dos meses, tres meses, de volverse ahí con otra compañía de cerveza. Tampoco para que usted me diga mierda, ¿no? Si usted no quiere que trabajemos, pues no trabajamos. Pero tampoco para decir mucho lo que me está diciendo, ¿no? Pero usted, ¿cómo cree que yo me debo de presentar a usted cuando tiene usted una cuenta pendiente que ha dejado casi de 3.000 euros? ¿Qué ha dejado usted a un comercial que se está buscando la vida para intentar rescatar y crear nueva cartera de clientes? Y usted... Que el que pierde soy yo, que me engañaron a mí. Pero cuénteme, por favor, usted, ¿cuál es el engaño que dice usted que tuvo para que...? El engaño que yo le estoy diciendo de él que me dio a mí fue que me dio que yo había terminado el contrato. Y a los dos meses me dio que tenía una cuenta pendiente. Me llamaron a mí de Sevilla. Correcto, de Sevilla, sí. Y de Sevilla están continuamente a mí llamándome, diciéndome y reclamando que a usted le tenemos que cobrar ese dinero. Pues ahí puede luchar comercial que se ponga en contacto conmigo. No, 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 no. Es que el comercial ya no quiere ponerse en contacto con usted porque van a tener ustedes problemas. Es que es para darle hostias, pero hasta en el canal de identidad, oiga. A mí me deja usted decir no insulto ni... No, no, yo no le pongo así, yo le digo que el... Venga, vale, hasta luego. Oiga, 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 oiga. No, ni oiga ni nada. Y usted no me va a decir a mí lo que me está diciendo. Porque la otra vez por todo usted también, que le pueden dar por... Señor, solamente le voy a decir una cosa. No se me ponga usted chulo porque no abre usted el local. Pero no solamente de mi cerveza. Es que no va a tener ninguna cerveza de este país. Vale. Y no me cuelgue, ¿eh? Porque no lo he encolgado. Porque es de cobardes, porque es de cobardes. Yo estoy trabajando. Pues le voy a decir una cosa. Ni va a tener usted el grifo en la semana que viene ni esta. Y otra cosa. Voy a ir yo a cobrarle los 3.000 euros. Yo. A ver si usted a mí también me vacila. No, estoy vacilando. El que está vacilando es usted, ¿eh? Le veo a usted muy chulo. ¿Qué, qué? Usted es un falso. Y de usted... Otro día me llama. Venga, venga. No, no, espere, espere. Le paso con el cliente. Le paso con el comercial. Listo. Venga. La madre que me parió. Me da un diarapatadas. Anda, guillo. Que al final te entró la bromita. ¿Eh? Al final te entró la bromita. Qué sombroso. ¿Para qué hace esto, guillo? Escuchad. Juan de Dios. ¿Qué quieres? Que soy Isidro Montalvo del programa CRT de Cadena Día, que te está gastando una broma tu hermano, hombre. Por la de ese que me amo a mi hermano y anda que tú también me has dejado bien. Sí, tú te ríes. Que nos tienes que poner unas cañitas en tu bar, hombre. Las cañas. Te pido un cañazo por lobo. Un cañazo te pido. Un abrazo muy grande, Juan de Dios. Venga, hasta luego. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. ¿Ha visto a mi hermano? Atrévete con Javier Cárdenas.